Música Bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente a este primer día de la semana para repasar todo lo acontecido en materia deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto este fin de semana y nos remontamos al sábado porque hubo una nueva fecha, la número 6 del torneo clausura por la primera vez del Humboldt que organiza la asociación de Humboldt Provincial y Universidad no pudo en condición de visitante contra Colegio Robles y cayó por 30 a 18 en, insistimos, esta sexta fecha del torneo clausura de la Federación Cordobesa ¿Cómo quedan las posiciones para el equipo de primera división? Quien comanda las tablas de posiciones es el Colegio Angloamericano con 13 unidades junto a Casino de Río Tercero Colegio Robles, quien le ganó a Universidad en esta sexta fecha, 12 unidades y Universidad comparte la tercera ubicación junto con Juventud Católica de Río Segundo vale mencionar que el equipo académico disputará su próxima fecha frente al Colegio Dante Alighieri nuevamente en la capital provincial y pasamos a la información del hockey porque por el torneo de A2, el Damas A2, la permanencia del torneo provincial Universidad volvió a la victoria, venció a Palermo Bajo por dos tantos contra uno también en condición de visitante y los goles vinieron de parte de María Emilia Alonso y de Victoria Miranda con este triunfo Universidad retoma la primera ubicación, el primer lugar con 21 tantos y medio, decimos retoma porque Barrio Parque, su escolta ya había ganado en un anticipo del día jueves Barrio Parque 19 puntos Jockey Club B 15 puntos y medio Palermo Bajo 11 unidades y media La Tablada 4 y por último Municipalidad que ya perdió la categoría y la próxima temporada la jugará en la Divisional B de este torneo provincial Hasta aquí la información del Humble y el Hockey pero en instante volvemos nomás con todo el fútbol masculino vole y femenino y también anticipo del ajedrez Música 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 Música